Accidentes a la cabeza. Oxigenación pobre. Del libro El mensaje de las estrellas. De Augusta Fos de Eindel y Max Eindel. Buenos aspectos. Saturno en sextil con Júpiter y Trigono de Marte con Urano. Malos aspectos. Júpiter en oposición con Marte y Urano. La Luna en oposición con Venus. Sol y Mercurio en cuadratura con Urano, Marte y Júpiter. Este es el horóscopo de un hombre nacido el 16 de marzo del año 1865, a las 3 de la tarde, en Inglaterra, y nos ofrece un buen ejemplo del modo en que se manifiestan en los horóscopos los accidentes y las crisis. La mayor aflicción viene del hecho de que el Sol y Mercurio están en conjunción cerrada en la Casa Octava, que está ocupada por Pisces. Esto en sí mismo es desafortunado para la facultad razonadora. Ambos están en cuadratura con Júpiter en Sagitario, que también tiene una fuerte influencia sobre la mente. Pero lo peor de todo ello es que está en cuadratura con Marte, el planeta de la energía dinámica, del impulso, etc., y con Urano, el planeta de la acción precipitada como un relámpago, lo cual implica pensamiento clarividente. Cuando la acción está dictada por la intuición generada por buenos aspectos todo va bien y la persona es mejor que cuando se ve forzada a usar su razón relativamente lenta. Pero cuando está generada bajo los aspectos adversos de cuadratura u oposición, resultan todos aquellos hechos temerarios y una falta absoluta de pensamiento y de inteligencia, y la persona es generalmente incompetente, mentalmente hablando. De modo que vemos a la primera ojeada que tenemos ante nosotros a una persona que debido a su debilidad mental puede sufrir dolores y accidentes. Pero los daños que recibió como consecuencia de su falta de precaución y previsión fueron todos en la cabeza y, como el horóscopo no señala ninguna aflicción sería de Ariés, que rige la cabeza excepto que Marte y Mercurio, que rigen los dos hemisferios cerebrales, están en cuadratura, nos podemos preguntar, ¿qué es lo que entonces ha producido estos accidentes? La contestación la tenemos en la progresión del Sol que corresponde con el momento en que esta persona fue herida, así como la Luna tiene también su parle en estos accidentes. En 1876, cuando nuestro sujeto contaba unos 11 años de edad, el Sol y la Luna estaban ambos en conjunción con Neptuno en el signo de Ariés y en aquellos momentos sufrió un accidente que le produjo la primera herida en la cabeza. En 1896, su Sol por progresión estaba en oposición con Saturno en Ariés, debiendo tener en cuenta que Saturno es retrógrado, de modo que aunque está en los últimos grados de Libra, su influencia se ejerce hacia atrás en tal signo y actúa como una opresión entre Libra y Ariés afectando a la cabeza. El Sol también estaba en paralelo con Saturno, y esta es una de las influencias más enemigas de toda la gama planetaria, porque destruye la vitalidad de la persona que está bajo su férula durante una serie de años, uno de los autores puede testificar esto por su experiencia personal, pues lo ha sufrido durante 10 o 12 años. Al mismo tiempo la Luna progresada estaba en oposición con Marte y Urano y en cuadratura con el Sol y Mercurio al nacer. Estos aspectos representaban severas aflicciones en tales momentos, y el pobre hombre sufrió un daño considerable. El tercer accidente vino en 1908, a la edad de 43 años. En tal época el Sol estaba en oposición al lugar de la Luna radical y la Luna progresada estaba en conjunción con Urano y Marte, en cuadratura con los radicales Sol y Mercurio. La oposición de la Luna con el Sol ocurrió desde Tauro, que gobierna la parte baja de la cabeza, donde fue herido. En consecuencia de estos diversos accidentes, nuestro hombre está ahora sufriendo de dolores de cabeza crónicos y se halla en los lindes de la locura. Se han llamado a varios médicos para que dictaminen, pero ni uno fue capaz de poner el dedo en la causa de la dolencia. Consultando nuestras efemérides encontramos que durante la vida del paciente, Saturno continuará en sentido retrógrado aún más atrás hasta llegar a Libra y que su influencia en Arie se está haciendo más fuerte cada día. Saturno causa siempre contusiones, magullamientos y depresión. Por lo tanto, estamos convencidos de que debe haber una depresión en el cráneo y que debe hacerse un examen para encontrarla y extirparla. Pero las cuadraturas del Sol y Mercurio con Marte y Urano en Géminis, que gobierna los pulmones, señalan también que hay algo anormal en la oxigenación del sistema y Saturno en Libra indica que hay escasez de orina. Estos defectos pueden ser remediados por ejercicios de respiración y por medio de una dieta regulada. Cuando se haga esto se producirá por lo menos una gran mejoría. Un médico con Aries saliendo, cuyo Saturno no se hallase en Acuario, sería el más capacitado para atender a este paciente. Del libro El mensaje de las estrellas. De Augusta Fos de Indel y Max Indel.